Bueno, vamos. Fíjese cuando Echeverría, el central argentino de Wisterman, los echaba a los periodistas de la cancha. Fíjese, le voy a mostrar dos cosas distintas. Vamos por ahí con la primera. Santi, perdón, perdón. ¿Por qué se meten por un costado de esa manera? ¿Qué están buscando? El profesor nos autorizó. No, vos te metiste por un costado que está mal. Cuando vos sabés, no importa que me pongan en vivo. Dale, dale. Estás mal eso. Si el club tiene una disposición de que ustedes no tienen que estar acá, no se metan. No son bandidos. Pero trabajen legalmente. Santi, estamos fuera de la... No, estás adentro de la parte de la institución. Estás ahí adentro. Y la verdad es que como jugadores nos rompen las pelotas. Están esperando todo el tiempo alguna polémica. No, no. Estábamos informando si Wisterman se entrenó o no se entrenó. ¿Saben qué está mal lo que hacen? Porque nosotros no vamos a... nos ponemos una ventanita de su programa. Yo siempre les tuve mucho respeto a todos los programas. Y les tengo mucho respeto. Pero la verdad te digo, vengo porque no me molesta. No hago nada, mi hija falsa, como que te estoy hablando mal. Me estoy hablando bien. Soy respetuoso. Soy una persona respetuosa. Mil disculpas entonces si los molestamos. Claro, mil disculpas. Pero ojo que el profesor nos autorizó a entrar. Te metiste porque te vieron ahí. Por eso te dijo que venga. Pero el profesor nos... Te metiste infragante ahí. No, pero el profesor nos autorizó a entrar. No, te voy a decir porque te vieron ahí. Porque te está burlando. Porque te ha dicho, ¿qué haces ahí? Como diciendo... Bueno. Si querés venir, ven y pedir permiso y pasar. Son modos de ver las cosas, ¿no? No, no, no. No se hace eso. Vos sabés que no se hace eso. Lo acepto, por eso. ¿Qué me decís vos? Este se cree Tarzán. Y vino de... Ganaba 500 dólares en la drogue. En Argentina. ¿En Brown? ¿O dónde? Imagínate. Y ahora lo echa afuera. Y viste como la paga. Así no querían saber de la prensa. Fíjate. Porque estos son unos genios. Resulta que cuando ya... Se va a acabar el campeonato que se acabó hoy día. Wisterman les deben una cantidad impresionante de plata. ¿Ya? Estos hacen paro hoy día. Ayer hicieron paro. ¿Para qué? Un poco tarde. ¿Ah? Un poco tarde. Y mira, el que los votaba en la prensa. Eso es lo que les digo yo. Ténganse un poquito, pues. Quiénanse un poquito, le digo a los periodistas. O sea, porque sale el vago este que los había votado de la cancha. Sale ayer a llorar. Mirá. Mirá. Hasta crisis. Escuchalo. A ver. ¿El mismo? El mismo. Mirá. Y los otros que van y le ponen el micrófono. A ver. Estoy muy cansado. Estoy triste y estoy amargado. Yo también sufro mucho. Yo esto no lo dije porque no lo hablo mucho. Pero yo en el medio del aeropuerto de Santa Cruz, cuando terminó partida de Oriente, yo tuve un ataque de pánico. Y no sabía cómo reaccionar y ahora estoy con terapia. Los futbolistas también sufrimos. Sufrimos mucho. Somos seres humanos. Ningún dirigente con capa de héroe de Salvador va a salvar a este club. Es más, prometieron eso y hoy en día no lo cumplieron. Entonces, ¿no crees que hay menos presión cuando ustedes también son los dirigentes para que les paguen cuando se tendrían que los juzgar? Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. A ver, cada uno toma las decisiones como puede. Nadie quiso acá salvar a ningún dirigente. Nadie quiso acá proteger a ningún dirigente. Ningún compañero. Yo no voy a dejar que ensucien a un compañero. Sino que por momentos intentamos priorizar los futbolísticos que no se nos daba tampoco. Pero también, sí, con el diario del lunes te puedo decir que teníamos que haber ejercido presión antes, desde el año pasado. Porque también, si vos ejercés presión, te fortaleces hasta como grupo y te mejoran los futbolísticos. Ahí está, qué distinto, ¿no? Un tipo que los vota a los periodistas de la cancha y después, claro, como nadie les paga, como los han dejado votados y sale al frente de nuevo a pedir que les den cobertura. Es realmente increíble. Y ahí dice, yo no puedo ensuciar a ningún compañero. Aquí hay un tema. Este señor, Chavarría, Serginio, y el que se borró ahora, que es el arquero, el Pipo, los tres defendían al Yeskini. Y lo siguen defendiendo. Lo defendían. Alguien dijo que les habían pagado un sueldo a ellos más para que salgan al frente a defender. O sea, esos tres son los que tenían parado el vestuario y por eso no había, qué sé yo, las medidas como que se tomaron ayer. El lado de los bolivianos están todos molestos. No quieren saber. Hay algunos que le deben un año de sueldo. Un año. Imagínese usted. Y este dice que no hay ningún dirigente que pueda hacerse cargo. Hay dirigentes. El problema, hay que explicarle a este, que le explique a su adulado, que no se quiere ir. Porque quiere cobrar 500.000 o 600.000 que nunca puso en el club. Las estadísticas o el informe económico dice que él puso 120.000. Esta gente está dispuesta a darle los 120.000. Bueno, estaba. Hasta la semana pasada. No sé qué pensarán ahora. Yo creo que es mejor un negocio comprarse un equipo que va a ser tuyo. Partir de cero. Que poner tanta plata. Pero ahora ni siquiera hay una condena social, gringo. O sea, no puede ser que un tipo se esfarré 5 millones de dólares y resulta que nadie diga absolutamente nada. Y a cuenta de que son deudas institucionales, pues se fue y se fue. Orientamos un poco tú que estás mejor en el tema. Salió ayer un dirigente, alguien hablando del tema, diciéndole al señor que tiene que irse al presidente. ¿Quién es esa persona? Hace dos meses que se le está diciendo. No, de acuerdo. Pero ahí salió alguien. Ayer es del tribunal, ¿cómo se llama este? El vicepresidente. Ah, es el vicepresidente. Vicepresidente también le dice que se vaya. O sea, su propio vicepresidente. Pero claro, hace un mes y medio, dos meses, que ya no es parte de la plancha. ¿Por qué? Porque le dijo, es como que yo le diga, mira, vamos a comprarnos un equipo de fútbol. Yo tengo 3 millones de dólares. ¿Tú me crees? Obvio. Entonces, pero tú me decís, ¿y cuándo vas a poner los 3? Nos estamos muriendo de hambre. La plata que has cobrado de la federación, ¿te acuerdas que mostramos aquí en el programa? Esa es la única que está. ¿Dónde está tu plata? Ya. Y el tipo nunca puso. Entonces yo me voy y sos un mentiroso. De un paso al costado. Un paso al costado. Ese es el que salió ayer. Ese es el que pide la salida. Bueno, todo el mundo la pide, porque Wisterman representa a la ciudad de Cochabamba, sin ofender a los auroristas, que son menos, por supuesto. Y están dejando que se vaya a la institución. El abogado que tienen sale a decir, no, a Wisterman no le quitan puntos. Está bien, no le quitan puntos. Lo mismo pasó con San José. La próxima temporada va a empezar con menos 9 o menos 15. No va a poder inscribir futbolistas porque va a deber 5 millones de dólares. Lo mismo pasó con San José. Se debatió entre la miseria, la orfandad y terminó yéndose. ¿Me estás diciendo con esto que no lo van a sancionar Wister ahora, hoy? A ver, ¿cómo es posible que un tribunal de justicia diga que vamos a esperar hasta mañana a ver qué pasa con el fútbol para sancionar? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, rompe todos los moldes y la norma. A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? Como si a un condenado esperase mañana si se va a levantar el paro en Santa Cruz para condenarlo o no. Así más o menos. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que modificar el fútbol. O sea, hay un ánimo de salvarlo a Wister esta vez. Ay, pero... Pero va a ser una agonía, extender la agonía, digamos, para el año que viene. Y este tipo, el presidente, no se quiere ir. Porque si él se va, había gente que quería hacerse cargo del muerto. Pero necesita tiempo de negociación. No, está claro. Por ejemplo, se habló con Coimbra, dicen. Y Coimbra no quiso rebajar un peso. Porque es lógico, ya salió. Ahora, ¿cuándo le pagan? No tengo idea. El otro era el que estuvo en Bolívar. ¿Cómo se llamaba el que jugaba por la derecha? ¿Paquito? No, no, ese no. Ese tiene que pagarle 400.000. Que está ahora en Real Santa Cruz. Bueno, ese tampoco quiere que le rebajen. Los otros estarían dispuestos a ver plata, ¿no? Porque al final necesitas dinero, ¿no? Un año. Yo pregunto, ¿de qué vivían estos? No, por favor. Es lógico. Un año. Pero la gente no quiere conversar con esta gente. ¿Por qué no? Ayer pagaron el 15%. Tenían que pagar 20 de un sueldo atrasadísimo. Pagaron 30 y ayer pagaron 15. O sea, si no tienen un mango para pagar sueldo, ¿de dónde van a tener? Para pagar la deuda, ¿no? Pero aquí yo digo que hay mucho alcahueterío. O sea, gente que ha dejado el club como lo está dejando y nadie es capaz, por lo menos, háganle una situación ante un tribunal, ¿no? Que vaya y explique. O sea, está bien, te gastaste 5 millones, pero explícame en qué te lo gastaste. ¿No? Seguro. Seguro. Pero bueno, mira lo que dice el Pochi. El Pochi no quiere saber nada de estos, pero estaría dispuesto a negociar si hay cambio de directiva. Bueno, yo no hablé con nadie y no... Mi abogado tampoco me comunicó nada. Así que... Con esta dirigencia yo ya no tengo más nada que hablar. Ya esperé los días. Creo que ahora mi abogado está por mandar la demanda. Si entra otra dirigencia y se acercan a hablar, si esa fue siempre mi intención. O sea, ir a charlar y que me paguen cuando ellos puedan y llegar a un arrelo y listo, saben lo que me deben. Pero bueno, nunca ellos se sentaron, solo me querían echar así como me echaron, como un perro. Nada más. Así que... En un principio cuando llegaron me echaron, por eso no estoy tanto al tanto, nada. Así que es lo que pasa. Lo que pasa es que este señor, cuando estaba el amoroso, este era el vocero oficial, este es el que le mantenía el camarín calmado. Hay que hay una cosa así, nadie discute los méritos que tuvo el señor Chávez. Pero él sabía, hace un año y medio que lo dijimos aquí en este programa, en el Deportivo, que este futbolista ya no le daba la rodilla y que no iba a jugar más. Y así fue. O sea, si él amaba tanto a la institución, ¿por qué se hizo renovar el vínculo? O sea, gana 20, se está soplando un cuarto de millón de dólares y que no jugó nunca. O sea, pongámosle la mano al pecho también. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, ¿tiene chances de cobrar él en el escenario futuro? Daría la impresión de que, como con San José, se van a tener que ir olvidando. Si es que desaparece Wisterman. Pero yo no creo que desaparezca. Porque, a ver, ¿cuál era el orgullo de los cochabambinos? ¿La yoy? La clima. La clima y a Wisterman. El yoy desapareció. La clima está ahí. Ahí está. ¿Y ahora esto? No, sería terrible, realmente. Bueno, lo mismo decíamos de San José. Yo pensé que en Oruro iba a ser imposible la vida, pero mira, ¿qué pasó? A ver, hagamos un análisis así. Pero lo que pasa es que en Oruro no había gente dispuesta a poner el dinero. No, pero más allá de eso, yo me refiero a la pasión del hincha, a decir, si se muere mi equipo, me muero con él. O sea, no puedo vivir sin mi equipo. Se decía que era la barra más fuerte, más poderosa. Sí, a ver. Pero al final no pasó nada, no hubo una, no hubo una eclosión social, no hubo nada. Lo que pasa es que... Es decir, es como que no hubiera desaparecido. Yo creo que todos sienten, pero el problema es que no había nadie con capacidad económica a hacerse cargo del problema. Por ejemplo, el tema de Guachipato. Pero por lo menos salí para hacer un banderazo a la calle. Pero eso hicieron. Hicieron, mira, vendían panes de Pascua, vendían, qué sé yo, hacían eventos folclóricos. Didi, Didi, quizás se llamara Didi Torrico, fue el encargado, manejó como 600 mil dólares, nunca dio cuenta. O sea, hubo muchas cosas allí. Terminó preso el presidente de San José, por un tema que no tiene nada que ver con el club. Es otra cosa. Correcto. ¿No? Por ejemplo, a ver, ¿en qué cabeza se les ocurre? Hicieron tan mal las cosas que hicieron un préstamo con Guachipato por Lampe de 400 mil dólares. Ahí ya ves vos que, a ver, ¿cuál es la movida, Guacho? Explícamela. ¿Cómo es la repartija? 400 mil. Lampe ganaba, creo que, 40 mil dólares mensuales, 30. Entonces, ahí nomás se fueron más de un millón, ahí era un millón 300, un millón 400 mil dólares. Allí. Solo Lampe. Solo Lampe y Guachipato. Tremendo. Entonces, después, pero además hubo futbolistas también que no hicieron mucho por ayudar a la institución. Yo te digo el caso del goleador, bueno, el viejo este ya, que estaba viejo, era el goleador, ¿cómo se llamaba? Saucedo. Saucedo. Por ejemplo, hubo una pareja que se hizo cargo del club, ¿ya? Esta gente le mandó 10 mil dólares a él. Él tenía una deuda, creo que 40, 45. Y esa deuda impedía que el club pudiera inscribir jugadores. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, me acuerdo que hablo yo con ellos, me dicen, le estamos mandando 10 mil, bárbaro, le mandaron los 10 mil. ¿Tú crees que este canalla se dignó a firmarle siquiera un papel de que había recibido los 10 mil? Y le mandó decir que si no le pagaban todo, igual, no iban a cuisar. Cuando lo que necesitaba la gente era un poco de aire. Entonces, aquí lo dijimos, no va a cobrar nadie, porque la ciudad se va a mandar a mudar. Esa gente puso casi 200 mil dólares. Le devolvieron un peso. No tuvo devolución. Entonces, hubo mucha intransigencia de muchas personas. Te digo, habían cuatro jugadores que tenían contrato con el club. Que lo único que había que hacer era modificar el contrato. Cuatro. Con esos cuatro, San José, no te digo que se hubiera salvado, pero no hubiera terminado último en la tabla de posiciones. Creo que era una Segovia, el otro era un colombiano. Cuatro. A un tipo del tribunal no le dio la gana de firmar esos papeles. Cuando ese tipo no iba a poner ni un peso. O sea, hubo mucha gente que contribuyó a esto. Y hoy están escondidos. Unos presos y los otros escondidos. O sea, lamentablemente, eso fue lo que pasó en una institución que era. Y además, el tribunal electoral, para variar el nefasto este, se metió a su compañero de curso, terminó siendo el tribunal de honor, gente que no tenía dinero. Apareció Pérez en la primera etapa, después apareció en la segunda. Él dice que no, pero yo lo vi en el aeropuerto con los tipos de Santa Cruz. Que fueron a Santa Cruz a pedir plata para San José. A ver, ¿en qué cabeza? No tenían un mango ni para comprar algo mineral. Y resulta que esos se hicieron cargo del club. Lo mismo pasó allí. O sea, son cosas muy... No, que yo lo salvé. No, le dieron tiempo al muerto. Siguió en agonía hasta que un día le quitaron la respiración. Eso fue lo que pasó. Y en San José, la gente sabe que es muy difícil porque ¿quién va a poner la plata para pagar las deudas? Pues son deudas FIFA. Entonces, es poco probable que tenga algo. A mí me asusta lo que contaste hace un rato diciendo que el año que viene Bírcer va a arrancar con nueve o posiblemente quince puntos menos. Eso para mí es... Sin la posibilidad de incorporar jugadores. Imagínese. Es San José parte dos. Dos, parte dos. Y los mismos tipos involucrados. ¿Por qué? Porque no le da la gana al tosudo del que está manejando el club de mandar a ese lugar hoy. Si manda a jugar hoy, no te digo que van a pagar todo hoy. Pero necesitan alguien con poder económico para poder conversar. Si este no tiene ni para agua mineral. Tremendo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. A propósito de partir con seis eliminatorios de Copa del Mundo, Ecuador parte con tres menos. El próximo mundial. ¿Por el tema este del jugador? Del jugador parte con tres puntos menos. ¿Está confirmado eso? Sí, confirmado. El castigo de FIFA. Tres menos. O sea, tenemos que ser remalos para no clasificar. clasifican seis y medio. Ah, tú estás hablando de la eliminatoria. Sí, la eliminatoria. Ah, perfecto. Perfecto. No el mundial. ¿De qué más voy a hablar? No, el mundial. Pensé el mundial. No, no, no. El mundial, si no estamos, a mí como que no me interesa. No, no, no. La verdad. No diga eso. No diga eso, don Juan. Bueno, ya estamos. Pero si Bolivia clasifica, pues yo dije el día que clasifiquemos a la Copa del Mundo me voy. O sea, me quedan cuatro años. ¿Será que aguanto y llego a los cuatro? No sé. Pero bueno. No, seguro que sí. Pero así más o menos está este tema. Muy bien. Es muy complicado. Otro equipo que tiene problemas es el Real Santa Cruz. Pero bueno, los Leones Blancos y el Pajonales siempre han sido un equipo yesca, ¿no? No hay drama. Otro que tiene problemas económicos, bueno, Real Potosí, tú sabes que se fue, están queriendo pagar. Pero eso es una deuda pagable. Creo que son 150 mil dólares. Lo mismo que pasó con universitarios cuando se fue. La Ful le dejó al club una deuda de casi 500 mil dólares le dejó la Ful. Y la Ful sigue metiendo la cuchara. Esos ociosos dedíquense a estudiar y no se metan en el fútbol porque no tienen ni idea. No te digo que el delegado era de la Ful, lo mandaban a los delegados, iba él hasta se hizo operar con la Liga del Fútbol Profesional. ¿Se te puede dar cuenta? Tremendo. Cada vez que vos escuchás de esto te da náusea. Recurro al pitonizo Juan Pastén. ¿Qué va a pasar hoy? Se para el fútbol, van los ocho primeros, cuatro a Libertadores, cuatro a Americanas. ¿Y qué pasa abajo en el descenso? ¿Se va a la U de Sucre? Ese es el problema. La U de Sucre está esperando que le bajen los nueve puntos. ¿A Wilster? Sí, porque si le bajan los nueve a Wilster Man. Pero que se sienten a esperar porque eso no va a pasar. Sí, porque el presidente del tribunal, mira, más hincha de Wilster Man no puede ser. Yo creo que es poco probable. Pero aquí hay una cosa, yo creo que se va a suspender porque nunca se tomaron las acciones que se dieron haber tomado en su momento. De acuerdo. Pero hay un problema, hay cuatro equipos clasificados de la semana en Bolívar. ¿Cuál va a subir uno y el otro va a ir al indirecto? De acuerdo. Entonces van a querer jugar cuatro en una sede. Así es. Ya Destroyer dijo que jugaba donde fuera. O sea, si alguien es político diría, Destroyer está rompiendo el paro. O sea, si los dos equipos cruceños salen a jugar con el equipo del Beni y el otro de Cobija, la pregunta es ¿por qué los cinco equipos cruceños no quisieron salir a jugar a otra sede? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero yo creo que debe que se termine nomás esto. Eso se está prestando para que los sinvergüenzas de los futbolistas los obligue a la club. ¿Vos querés que yo juegue? Sí, me tenés que renovar el contrato. No le podés renovar el contrato a cualquier patadura. Ahora, dicen que se va a modificar el próximo año que van a jugar dos jugadores juveniles. Exacto. Lo que sí se tiene si vamos a querer cambiar es que volvamos antes que tienen que haber siete nativos en campo de juego. Ah, ese sí es un cambio. Lo otro no es un cambio. Siete jugadores nativos. Nacidos en Bolivia. Pues son nativos. No naturalizados. No, nativos. 100%. Del pueblo. Está claro. Entonces sí, porque la Constitución es muy... protege al ciudadano como tiene que protegerlo. Tal cual, tal cual. Porque un extranjero no puede ser presidente ni un comandante de la policía. Al extranjero le alcanza para ser alcalde. Después no tiene otras cosas. Así es. Entonces, yo creo que ahí está. Bueno, Juan, nos vemos el lunes, ¿no? Sí, yo quiero la Virgen. Sí, que te vaya muy bien. Buen retorno a Santa Cruz. Sí. Nos encontraremos el lunes si todo sale bien. Ojalá. Yo creo que hoy día se acaba el fútbol. ¿Qué se acaba? Una buena vez. Así nos dedicamos a menar el Mundial. Muy bien. Ahí está. Que, por cierto, tenemos 10 días de espera aquí por delante. Bien, vamos a dejar el tema del deporte. Vamos a hablar un poquito del ámbito cultural.